Buenos días amigos, hoy sábado 2 de enero del año 2021, quiero que aprecien como amanecimos, cubiertos completamente con una escarcha de hielo, ya está saliendo el sol y se está derritiendo el mismo, pero vean como amanecimos con esta escarcha de hielo aquí en la avena, han estado bajando las temperaturas en estos días y así iniciamos el año con esta cobertura de hielo en nuestros cultivos. Algo muy impresionante y que solamente podemos ver en esta época de invierno aquí en el estado de Guanajuato. Qué extraordinario que este cultivo soporte las bajas temperaturas sin afectarle en lo absoluto. Aquí podemos ver un poco más de hielo, de escarcha y el cultivo no sufre ningún tipo de daño. Bueno, pues a chambear amigos, no hay de otra, a chambearle. Hubo personas que me comentaban que si por qué cortábamos, por qué cortábamos el, la avena con la cuchilla. Ahora, si tenemos el tractor, recuerden que aquí le acabamos de dar el quinto riego y el tractor no puede entrar a trabajar cuando el terreno está regado, cuando está completamente mojado, es por eso que trabajamos con esta herramienta indispensable, completamente cubierta de hielo. Comenten ustedes de dónde me ven, de dónde me escriben y qué temperaturas están teniendo hoy en día, en este nuevo año que estamos iniciando, 2021, aquí en el estado de Guanajuato, ya estamos sintiendo temperaturas bajo cero. Muchas gracias por todo su tiempo, su atención, nos vemos para la próxima amigos.